Lo tenemos en línea al comandante general del ejército y aquí hay que la verdad reconocer porque cuando las otras instituciones del estado fallan municipios, gobiernos regionales es el ejército el que ha salido con su personal ahí a rescatar gente, a apoyar y eso todos los hemos visto está el comandante Luis Humberto Ramos ¡Bum! La comandancia general del ejército hace un balance de... ¡Ume! ¡Ume! Ha sido un balance del trabajo humanitario que han llevado a brisas de carapongo han enviado desayuno, etc. Imagínense Es algo que hay que reconocer y hay algo que hay que destacar principalmente aquellas personas pues que con este tema de los derechos humanos también denuncian a nuestros valerosos militares para que vean que en los momentos difíciles ellos están ahí Muy buenos días, comandante El señor Johnny Tralta, buenos días Buenos días, comandante ¿Qué información nos tiene de esta loable, importante labor que viene haciendo el ejército en esta situación de emergencia que vivimos en el país? Como es el conocimiento de usted a través del ministro de defensa estamos desplegados a nivel nacional casi en toda la costa peruana y parte de algunos lugares de la tierra Estas inundaciones estos desbordes estas lluvias han causado mucho daño en las diferentes regiones El ejército y las fuerzas armadas estamos apoyando desde el inicio de este proceso llevando ayuda llevando maquinaria llevando personal asistiendo de manera integral a todos los damnificados sin embargo siempre el apoyo queda reducido pero estamos ahí dándole la mano a la población estamos conjuntamente con Fuerza Aérea y Marina de Guerra del Perú se están haciendo cuatro fuentes aéreos actualmente en Piura en Lambayeque en Trujillo en Chimbote y en Jauja hay mucha gente que requiere de ascensiones médicas y necesitan en cuenta de estado de gestación con fracturas etcétera y que tienen la prioridad para poder desplazarlos de la capital y que puedan recibir la atención médica correspondiente asimismo hemos desplegado maquinaria también en estos lugares en la zona central en Cardopalma Santa Eulalia Guaycoloro en el Norte Chico en el Sur Chico Cañete Mala en Piura en Suyana incluso hemos llevado desde acá de Lima maquinaria porque la zona de Piura ha sido bien afectada y se requiere bastante trabajo toda la maquinaria incluso la de transporte la de vivienda la de los gobiernos regionales a veces es insuficiente sin embargo estamos con todo lo que podemos ayudar yo creo que toda la ayuda es necesaria y creo que todos los peruanos actualmente nos estamos poniendo la mano en el pecho para poder asistir a la gente damnificada hoy día hemos traído mil desayunos a la zona de las brisas de Carapongo de repente es muy poco pero creo que es un gran gesto que hace nuestra institución el ejército hemos repartido huáquer con leche el famoso Juan Pachacutec que ya llevamos más de 17 mil unidades repartidas a nivel nacional y un huevo duro para poder saciar sin hambre hay muchos lugares seguramente que lo necesitan y yo creo que también hay que hacer un llamado a todos los que pueden ayudar en esta gran cruzada así como lo están haciendo todos los medios de comunicación las empresas identidades del estado en recolectar esta gran ayuda que va a ser un gran apoyo porque hay muchos damnificados a nivel nacional la marina de guerra la fuerza aérea y nuestro ejército estamos allí trasladando esa ayuda a esos lugares que más lo necesitan a esa gente humilde que ha perdido todo y actualmente nos estamos desplazando a Cañaveral de Chocica para hacer una entrega de una donación que ha sido recolectada por Canal N y Canal 4 hemos puesto la movilidad y personal para que pueda llegar a los lugares donde de repente todavía no hay ganada Comandante Jún podemos decir que todo el ejército está en estos momentos dedicado al apoyo de la población en los momentos en estos momentos de emergencia de desastre hemos visto al personal de tropa hemos visto incluso a los anfibios ¿no? el personal de los anfibios ¿cómo? porque hay con la desesperación personas que incluso pasan quebradas pasan los ríos y esas personas pues este hemos visto personal militar ahí que es especializado el batallón de ingeniería por ejemplo en el año 98 yo recuerdo que el batallón de ingeniería cumplió un rol importante que parece que luego un poco como que no se le ha brindado los recursos necesarios pero que ahora yo creo que van a jugar un rol sumamente importante no solamente en la en el apoyo y en la atención de la emergencia sino luego en la etapa de la rehabilitación y en la reconstrucción de las ciudades y yo creo que el gobierno pues tiene que brindarle más apoyo a ustedes no comandante efectivamente ya se han solicitado algunos medios para poder realizar algunas reparaciones y poner operativas algunas máquinas que se encuentran no operativas para poder ayudar porque la etapa de la rehabilitación es sumamente importante en ese sentido toda la maquinaria de nuestro ejército estará siempre a disposición porque como como dice la constitución nuestras fuerzas armadas participan en el desarrollo nacional en la seguridad y defensa nacional y esto creo que es parte del gran apoyo que brindan las fuerzas armadas para poder nuevamente tener a la población que cumpla sus actividades normales hay muchas carreteras carrosables y que con el apoyo de la maquinaria de las unidades de ingeniería y del personal de ingeniería de nuestro ejército vamos a contribuir en rehabilitar los tramos que se encuentran destrozados que se encuentran inhabilitados para que nuevamente la población pueda llevar sus productos pueda trasladarse de forma normal exitosa comandante dígame la programación de los apoyos como se canaliza a través del COER a través de la comandancia a través de los gobiernos regionales municipios o de cualquier ciudadano que llame o sea como un ciudadano o los pobladores de una zona pueden solicitar el apoyo en este caso del ejército ¿cuál es el canal a los cuales pueden acudir? el canal correspondiente es los alcaldes distritales a los provinciales a los departamentales gobiernos regionales de tal manera de ahí enviarla al COER y de ahí nace prácticamente a las zonas más afectadas dándole siempre las prioridades correspondientes porque hay muchas necesidades se está tratando de asistir a las que están en pésimas condiciones dándole esta prioridad muy bien muchas gracias comandante soy comandante Luzumbarto Ramos que nos ha dado a conocer todo el trabajo que viene realizando y que va a continuar haciendo nuestro ejército muchas gracias comandante muchas gracias lo único para terminar quisiera decirle que la adquisición de nuestros helicópteros y de nuestros camiones man han permitido en esta oportunidad ser utilizados de manera fehaciente en los lugares más necesitados muchas gracias y buenos días muchas gracias comandante ahí está pues nuestro ejército no solamente pone estas subidas desde el cabo hasta el comandante hasta el general están ahí hemos visto nosotros al personal de trompa hemos visto los anfibios sus unidades su maquinaria entonces esto es un apoyo importante pues si que nos hace ver la divinidad del sistema nosotros tenemos un sistema de defensa civil los famosos COER que son los que le corresponde hacer este trabajo pero la emergencia ha desbordado pues a las instituciones eso lo dijo el defensor del pueblo hace dos semanas ya no pueden controlar ni los alcaldes que a veces hay algunos que han desaparecido ni los gobernadores regionales que ahora tratan de lavarse las manos la ministra de salud estuvo en Piura porque no había medicina que la ministra no mandaba la plata que tanta cosa fue la ministra ingresó a los almacenes toneladas de medicina y a las personas los pacientes les recetaban otro tipo de medicina que tenían que ir a comprar afuera en pleno desastre o si no les recetaban la medicina que existía entró la ministra y encontró incluso medicina vencida y antes de la lluvia ya habían quemado como cerca de un millón de soles en medicina entonces ahora se quiere lavar la mano pues el gobernador regional va ahora se han pronunciado han ido pues el director de salud que es el responsable de esto a decir que la ministra ha sido una mentirosa que mentirosa si todo el mundo lo ha visto en la televisión a nivel nacional el dinero para la prevención ni el 2 ni el 3% han gastado y estos son los resultados ¿a quién acudimos? ¿al ejército? ¿a la FAP? ¿que es su función? no que no tienen la partida para enfrentar pero ahí están ¿no? salvando vidas y los responsables ¿no? por ejemplo fue un gabinete descentralizado en Piura los ministros ¿cuál fue el primer anuncio? que iban a dar 800 millones para la reconstrucción todavía no termina la etapa de emergencia y están hablando de reconstrucción han hecho una reunión en el colegio de ingenieros para ver quién va a ser las obras de reconstrucción oye todavía estamos en emergencia todavía las lluvias van a continuar en el mes de abril los ríos todavía se siguen saliendo las lluvias continúan y están pensando en qué empresas van a ser hay algunos que decían no que sean empresas solamente de Piura que no sean de Lima o sea yo digo que no tienen sentido común que no ven lo que está pasando que no ven que no hemos salido de la etapa de emergencia todavía deberíamos estar viendo cómo enfrentamos este proceso de desastre de emergencia y ya están ya están viendo quién va a manejar los 800 millones ¿no? se frotan las manos le brillan los ojos ya están viendo quién va a manejar esa plata y no van ni no atienden a esta pobre gente de asentamientos humanos de distritos que están aislados en eso deben estar en estos momentos viendo cómo apoyan a esa gente y no reuniéndose para ver qué empresas a qué empresas se les va a dar esos 800 millones para las obras de reconstrucción la verdad que esto ya no tiene nombre y en vez de corregir por ejemplo en el sector salud de reconocer los problemas que hay no salen a decir la ministra es una mentirosa no acá está todo bien todo perfecto a ver que llamen las personas que van a los hospitales a ver si es verdad que la ministra es mentira no podemos pues o sea esa no es la forma de enfrentar la emergencia si no han hecho las obras o las han hecho mal qué decir hay que perder perdón y eso es lo que tienen que hacer luego perder disculpas perdón por no haber hecho las cosas y por haber hecho mal pero no en plena emergencia convocar reuniones 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 para echarle la culpa al gobierno central que es verdad también tiene responsabilidad pero en estos momentos todos tenemos que estar unidos para evitar que más familias se les venga la casa abajo que el agua se meta a sus casas que pierdan sus cosas y que el río se salga en eso tenemos que estar llamada al teléfono